¡Debajo! ¡Debajo, bolsillo! Me va a pasar el marco Y ahora sale, y ahora sale, y ahora sale Y ahora sale, y ahora sale Ya que va a salir la prueba ¡Mía, mía, mía, mía! ¿Como la cámara de fotos? ¿Ves la cámara de fotos? Estoy grabando, es un video No pasa nada No, el barco ¿Qué es el barco? ¿Otra? ¿Otra? ¡Upp! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!